García Luna, nada más para corroborar esta información, si ya se le había notificado que se le habían congelado los cuentos al secretario de Seguridad de Felipe Calderón y si me permite insistir en la pregunta de la compañera de Político, si esta investigación podría llegar hasta el expresidente y a otros funcionarios de su sexenio. No sé, mire, sobre qué vaya a concluirse sobre la investigación, está iniciando. Cuando se trata de una investigación de este tipo, pues es lo mismo que sucedió cuando inició lo de Guzmán Loera. Mira, se investiga, se escucha testigos, hablan todos. En Estados Unidos tienen un sistema en donde se reducen penas si se dice la verdad o si se colabora. Entonces, hay que esperar qué va a declarar García Luna, cómo se va a defender. Hay que ver también los bienes. y no deja de ser presunto responsable de delitos porque está empezando el proceso. Entonces, cualquier persona tiene derecho a la defensa. El presidente, pero también usted ha dicho que los presidentes tenían conocimiento de todo. Entonces, en este caso, Felipe Calderón, ¿pudo haber tenido conocimiento de estos sobornos millonarios que recibió Genaro García Luna? Es que se va a saber por qué está en curso la investigación. García Luna va a declarar, van a declarar testigos. En este caso, se tiene que conocer si hubo dinero de por medio. La acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva. Entonces, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad. Pero no podemos nosotros adelantar ningún juicio. Tenemos que actuar de manera responsable. La lección es que no debe de reinar el dinero. Primero, la lección es que el dinero, así como es un medio para el intercambio comercial, mercantil, bien para adquirir otros bienes, así también la ambición al dinero es muy perversa. Antes se decía que el dinero era la mamá del diablo, ahora hay que agregar, el dinero es la mamá y el papá del diablo. Ese tipo de dinero mal habido. Siempre hablamos de que el dinero no es la felicidad, no es la felicidad acumular bienes materiales, riquezas. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Cuando estaban descomulgando a Hidalgo, les dijo a los que lo juzgaban, para ustedes, los representantes de los oligarcas, el único Dios que tienen es el dinero. tener cuidado con eso, con esas ambiciones, no a lo material. Por eso es tan importante la honestidad, es un valor supremo, que a veces se olvida. El dinero puede generar felicidad, pero transitoria, efímera. solo lo barato se compra con el dinero. Entonces, ahora salen estas cosas y se reafirma de que el principal problema del país era la corrupción. Imagínense las autoridades responsables de la seguridad, sobornadas. ahora sí que, ¿qué garantía para los ciudadanos si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia? Si la autoridad está al servicio de la delincuencia, pues no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad. Por eso insistimos mucho en la honestidad y nos dicen sí, 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 está bien, pero eso lleva tiempo. Eso no resuelve. Decimos hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Sí, 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 está bien. Sí, pero eso es predicar. Eso no resuelve el problema. Tiene que haber empleo, tiene que haber bienestar. Sí, 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 pero eso lleva tiempo. Apostaban al otro modelo, al de el uso de la fuerza. Al final de cuentas, imagínense ustedes una persona sin convicciones, sin ideales, sin principios, encargado de reprimir, pues no tiene ningún límite. en general, en general, en general, en general, en el caso de la fiscalía llegan hasta Calderón, usted se opondría en el tema del punto final, se opondría que se decidieron a Calderón. Tiene que conocerse la investigación al final, no adelantar juicios, hay que esperar, pero ni modo que si hay una implicación nosotros lo defendamos, porque seríamos cómplices. ya dijimos, no a las persecuciones, no es mi fuerte la venganza, pero también no soy cómplices, cómplices de corrupción, de nadie, pero eso no significa que esté él involucrado, eso hay que esperar a la investigación. Pero ya había informe, señor, de la Secretaría de la Defensa en torno a García Luna. ¿Cómo? Ya había informe sobre el actuar de García Luna desde la Secretaría de la Defensa en el 2015, en el 2012. ¿Esto se va a usar? Todo lo que se tenga de información se va a pasar a la fiscalía, todo. ¿Se va a informar a los Estados Unidos? de García Luna. No, ese es el otro, ¿no? También que se anda diciendo de que ahora que vino el procurador se llegó a un acuerdo con él acerca de lo de García Luna. Pues no, primero porque no me corresponde a mí tratar este asunto. Eso es de la fiscalía. Si ellos tenían la investigación, el procurador se reunió con el fiscal, no estuve yo presente en el encuentro. No sé si se trató, eso lo tiene que plantear el fiscal. no, no, nada. ¿El numerario asegurado Marcial Luna aquí en México cuánto asciende? ¿Cómo? ¿El numerario asegurado Marcial Luna cuánto asciende aquí en México? ¿Cuántas cuentas? ¿A qué montón? No sabemos exactamente, en unos días más se va a conocer porque se solicitó a los bancos y tienen un plazo para eso. Me acaba de informar sobre este asunto Santiago Nieto. Yo diría, fue a la puerta de un maxiproceso con la detención de García Luna porque bueno, García Luna que ha recordado viene desde Fox, fue cabeza de la AFI, hasta un himno le hizo a la AFI para que tuviera espíritu de cuerpo y después viene con la Secretaría de Seguridad Pública. Era sabida la confrontación entre García Luna y Santiago Vasconcelos. Se decía en la Desprocuraduría General de la República que García Luna defendía a Joaquín el Chapo Guzmán y que el resto de las siedos se dedicaba a combatir al resto de las organizaciones criminales. El gobierno de México ¿qué investigó, qué investigado respecto de esto? Nosotros no hicimos ninguna investigación sobre esto. No, no, solo lo que tiene que ver con las cuentas que eso corresponde a inteligencia financiera, a Santiago Nieto, eso es lo que se va a informar y se entrega todo ese trabajo de investigación a la Fiscalía. Eso es lo que se tiene, nada más. No tengo el dato preciso, se congelaron cuentas de personas vinculadas a la delincuencia o presuntamente vinculadas a la delincuencia y lo que nos informó hoy Santiago es de que están por entregar la información los bancos sobre las cuentas de este señor García Luna. ¿Tendría que estar o no están congeladas? ¿Están o no están congeladas las cuentas de García Luna? Están congeladas de delincuencia organizada no creo que las de García Luna porque todavía está por llegar la información. ¿Se hizo la petición? Se hizo la petición y hay un término, hay un plazo y están por entregar la información a los bancos. ¿Pero el señor García no tendría que estar buscando algún tipo de amparo ante la justicia federal? No, no, eso le corresponde a él plantearlo. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón. al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral. sin embargo, nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie y yo no hago leña del árbol caído. Va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto y no puedo tampoco adelantar vísperas, no puedo hacer un juicio lapidario, no puedo hacer un juicio sumario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón, ni a nadie. Inclusive García Luna, repito, es presunto responsable de delito y hay un proceso iniciado. Nosotros no vamos a utilizar el gobierno para perseguir a nadie, nunca lo hemos hecho, es un asunto de principios, no vamos a fabricarle delito a nadie porque todavía hay quienes insisten, insisten en que esa era la opción, esa era la alternativa. Yo recuerdo que cuando nosotros estamos en la oposición planteando que se detuviera la guerra, porque tengo pruebas, fui de los primeros, si no el primero en oponerme, a esa estrategia irresponsable. Cuando estábamos en eso, García Luna tenía fascinado a los periodistas, no a todos, pero a los más famosos. me acuerdo que los metía a un cuarto, a una especie de búnker y les mostraba pantallas y salían de ahí a escribir maravillas, a decir cosas extraordinarias. era el gran personaje. Sí, creo que hasta lo premiaban aquí y en Estados Unidos también, como el policía del mundo. Bueno, hay una revista famosa mundial, se acuerdan que siempre el secretario de Hacienda mejor del mundo, el mejor presidente del mundo y aquí venían a decirnos de que era la panacea todo eso. Pero así estaba la situación y la mano dura, cosas lamentables, dañinas. Bueno, todavía estamos padeciendo de esa estrategia. Toda esta descomposición que se dio fue a partir de entonces. a partir de tomar esa decisión.